¿Cómo se encontraba el paciente antes de recibir esta cápsula de oxigenación? El paciente se encontraba en un mal patrón respiratorio, llegando hasta saturar el 75%. Ahora, con este nuevo método, el paciente se ha inflamado saturatoriamente. Y vemos los resultados. Está saturando ahora el 95% a 95%. El paciente ya ha mejorado su patrón respiratorio y está más estable. ¿Iba a ser intubado? Iba a ser intubado. Con el mal patrón respiratorio de ahora, ha mejorado bastante. Muchas gracias. Esto es un premio a nosotros los investigadores científicos y ustedes también que están en la primera línea de batalla. Pues nosotros, los doctores, médicos, científicos, ingenieros, pues también nos sumamos a la batalla. Nos sentimos orgullosos como peruanas de tener a profesionales como ustedes, ¿no? Y sigamos adelante, ¿no? Gracias a ustedes, se va a salvar muchas vidas. Gracias, Saúl. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.